Estoy cargado, escuchadme, ¿no? Se acabó. Silencio. Tito, las imitaciones. Anda que no, si solo hace falta que te escupan, boba. Oye, no me hables en femenino, no me trates de mujer. Berto, cariño, ponme un tequilita porque hoy vengo tremenda, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Esta noche justo, que es este que está aquí detrás, que no le habéis hecho puto caso, os va a dejar boquiabiertos. ¿Por qué? Pues mira, porque imitan mil voces y encima tiene una garganta que es prodigiosa. Como la mía, que también es prodigiosa, pero por otras razones que no voy a explicar mayormente porque hay niños delante que si no, té en la marinera. Toma, guapa. Gracias, ¿eh? De gracia nada, que te lo estoy apuntando, pero ya. Anda que se te fuera a cobrar a ti y yo todas las mamadas. Vas a tener que arreglar el bar, listo. ¿Qué mamadas? Salud. Oye, tu cara me suena, pero mucho, ¿eh? Tito, ¿estás preparado? Sí. ¿Usted? La pelirroja. Sí. Póngase de pie, mujer, no se corte. Vamos a ver. ¿Cómo se llama, señora? Carmen. Muy bien, Carmen. Diga una frase o un refrán, pero bien alto, ¿eh? Para que Tito Santos pueda escucharla. A perro flaco, todos son vulgas. Lo tengo. A perro flaco, todos son vulgas. Hola, soy Carmen y esta noche tengo una cita con un amigo, pero la verdad es que hubiese preferido que viniese sin su hijo. Aceptado, ¿eh, señora? No acepto ni una. Este no es un higuelo, es mi hermano. Bueno, mujer, pero la he invitado muy bien. Eros toros a la mierda. Tito, no te moques. Joder. Un aplauso para Tito Santos, hombre. Pekas, pínchame lo mismo. Pekas, pínchame lo mismo.